Música Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero Que te besó en la boca hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero Hagan el pelo para quererte más No quiero que me digas los dos somos culpables No quiero ir decirte que no me quieres más Si Navidad se puso por algo en mi camino Que casi mi cariño sea tuyo y nada más Ay, 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 ay Ay, 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 ay No puedo convencerme que todo ha terminado Pasaron tantos años y todo para qué Un triste desengaño que tiene uno en la vida Que estaba despedida llorando siempre fue Música 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 El amor y la felicidad Es cuanto que la ciudad Es cuanto que la ciudad Gracias nuevamente, Dios es chica Hasta siempre Me quedaría toda la noche, pero Los bailas no vienen solo Te doy un día El amor y la felicidad El amor y la felicidad Es cuanto que la ciudad El amor y la felicidad Es cuanto que la ciudad El amor y la felicidad El amor y la felicidad El amor y la felicidad